¡Aplausos! Hoy llevamos como emblema el deseo de ayudar A la lucha todos juntos, al llamado del bebé Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación La sirena en su voz es tridente, lo reclama a todos valor Y en el pecho lo orienta la duda, ante el grito de ruego y clamor Cuando ya el temor ha pasado, y renace la calma y la paz Debemos nuestros de licenciareles, entregando esfuerzos en paz Juran ser fiel a los reglamentos de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Mármica A las leyes provinciales y nacionales A captar las órdenes y superiores, observar en todos los actos de su vida Una conducta correcta e intachable Honrar en toda la oportunidad el cuerpo activo y el uniforme que visten Ser útil a la comunidad, cada vez que sea requerido su servicio Y tener siempre presente ley, abnegación, sacrificio y interés Cumpliendo siempre sus deberes dentro de las normas disciplinarias Que rigen la vida del cuerpo activo de la institución ¡Sí! 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 Con la frente bien en alto y dispuestos a luchar, hoy llevamos como emblema el deseo de ayudar. A la lucha todos juntos al llamado del deber, defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación. Sacrificio, valor y abnegación.